En el mundo, solo 16 personas ostentan el título de rey. Desde Guillermo Alejandro hasta Mohammed VI. He aquí 10 reyes más ricos del mundo. Número 10. Guillermo Alejandro de los Países Bajos. A muchos les sorprendería saber que los Países Bajos son un reino. Sí, el país ha sido una monarquía desde que recuperó su independencia después de las guerras napoleónicas. Hoy, aunque los Países Bajos no suelen estar en el centro de atención, su familia real tiene predilección por la controversia. Por ejemplo, el rey Guillermo Alejandro, con una fortuna de 48 millones de dólares, tenía fama de ser un adolescente salvaje. Incluso lo enviaron a Gales, donde debería haber superado sus tendencias salvajes. Sin embargo, en lugar de seguir la corriente, se hizo conocido como un playboy. Su mala reputación lo persiguió hasta que conoció a su esposa, la reina máxima. La actual reina también tiene algunos secretos ocultos, ya que es hija de un alto cargo argentino vinculado a la infame Guerra Sucia. No es un gran comienzo para la familia real, pero aún así es mucho mejor que el hermano de Willem Alexander, que se casó con una chica que tenía conexiones con uno de los mayores varones del narcotráfico del mundo. Sin embargo, la controversia con la familia real holandesa no comienza con esta generación. La reina Beatriz, que gobernó los Países Bajos durante 33 años, estaba casada con un miembro de la baja nobleza alemana. En su juventud, formó parte de una organización juvenil de dictadores alemanes, cuya mención desmonetizaría instantáneamente este vídeo. Como es de suponer, esto no fue bien recibido por los holandeses, que todavía sufrían las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Afortunadamente, después de que Guillermo Alejandro subiera al trono en 2013, se convirtió en uno de los gobernantes más queridos del mundo entero. Número 9. Miswati III, de Eswatini. Si no puedes decirme dónde está Eswatini sin consultar primero en Google, me impresionaría mucho. De todos modos, es posible que recuerdes este país por su antigua Suazilandia. El país cambió de nombre oficialmente en 2018, así que no te sientas mal si pensabas que estaba hablando de un país ficticio, de alguna de las obras de J. Libros de R. R. Martins. El pequeño país africano, que Sudáfrica rodea por todos lados, tiene un PIB nominal anual de aproximadamente 4.500 millones de dólares, y el 1% del dinero del país pertenece nada menos que a su rey. Sí, Miswati III, cuyo nombre probablemente estoy descuartizando, es el noveno rey más rico del mundo entero, con más de 50 millones de dólares. Sin embargo, su riqueza le trajo mucha controversia. En 2014, el rey destinó 61 millones de dólares del presupuesto estatal para su propio uso, mientras que aproximadamente el 63% de sus súbditos vive con menos de 1,25 dólares al día. El rey decidió gastar ese dinero en una magnífica colección de coches, con una pieza central, el Chrysler Maybach 62 de Diamla, valorada en medio millón de dólares. Además, redecoró sus tres palacios principales por unos 15 millones de dólares, y construyó otros 11 en los que pueden vivir cada una de sus 11 esposas. Cuando se descubrió el asunto, el rey ordenó a su gobierno que ocultara la polémica, y así lo hizo. No de forma muy convincente, pero lo intentaron. Primero prohibieron a cualquiera tomar fotografías del nuevo coche del rey. Después, emitieron un comunicado en el que afirmaban que los 11 nuevos palacios eran en realidad cinco casas de lujo, no palacios, y que solo costaban 20 millones. Esa es, en realidad, la peor disculpa desde que British Petroleum intentó disculparse por el desastre del Golfo de México. No es de extrañar que Miss Wattie haya caído tan rápido de 200 millones, en 2009 a aproximadamente 50 millones, a principios de 2023. Número 8. Karl XVI. Gustav de Suecia. Karl XVI. Gustav es el segundo monarca que más tiempo lleva en el poder, justo después de la reina Margarita de Dinamarca. El próximo año, el rey sueco celebrará su 50 aniversario en el trono. A diferencia de su colega holandés, Karl Gustav nunca fue un demonio y supo que sería rey desde que tenía cuatro años. Por supuesto, esto hizo que su vida fuera un poco diferente, con un poco menos de diversión y muchas más obligaciones. Sin embargo, como rey con una fortuna personal de más de 70 millones de dólares, Karl Gustav se permite algunos lujos, como comprar una colección de Porsche 911, cada uno con un precio de casi 200 mil dólares. Sin embargo, ese no es el único coche en el garaje del rey, ya que los automóviles son una de las pocas aficiones que puede disfrutar. Así, Karl Gustav tiene un Volvo PV 444 antiguo que vale unos 15 dólares. Un ASE Cobra clásico que, dependiendo del estado del vehículo, puede alcanzar hasta 1.500 millones de dólares y un Ferrari 456 metros GT valorado en unos 120 mil dólares. Ama tanto su coche que la primera foto que Karl Gustav hizo con su mujer en aquella época fue en uno de sus Porsche 911. Hablando de la reina, antes de que ambos se casaran, Karl Gustav contrató al mundialmente famoso supergrupo sueco ABBA para que le cantara una serenata a su amada Silvia. El rey también es un ávido esquiador y disfruta de los deportes acuáticos. Sin embargo, no es muy frecuente que tenga la oportunidad de practicarlos en estos días, tal vez porque tiene 76 años. ¿Quién sabe? Quizá se escape con su Porsche 911 para esquiar un rato por la naturaleza sueca durante las noches de finales de invierno. Por suerte, en Suecia, esas noches empiezan alrededor de las 15 horas, por lo que todavía puede estar en casa para tomar el té de la tarde. Número 7. Tupou VI de Tonga. Se sabe poco sobre el rey Tupou VI de Tonga, tan poco como lo que una persona promedio sabe sobre Tonga. Aún así, el rey tiene una riqueza personal de más de 100 millones de dólares, lo que lo convierte en el séptimo rey más rico del mundo. A pesar de sus desafíos económicos y políticos, el rey Tupou VI ha buscado fortalecer las relaciones internacionales y promover el turismo como una fuente vital de ingresos para el país. Su administración ha implementado varias reformas para mejorar la infraestructura y la educación, con el objetivo de elevar el nivel de vida de los tonganos. Además, ha puesto un énfasis especial en la preservación de la cultura y las tradiciones tonganas, buscando un equilibrio entre el progreso y el respeto por la identidad nacional. Sin embargo, el impacto de estas iniciativas aún está por verse plenamente, y Tonga sigue enfrentando numerosos obstáculos en su búsqueda de un futuro más próspero y reconocido globalmente. Número 6. Carlos III del Reino Unido. Sabíais que iba a venir, aunque apuesto a que la mayoría de vosotros no creíais realmente que la reina moriría para que Carlos pudiera convertirse en rey. Aún así, el nuevo rey del Reino Unido y de otros miles de países pequeños de todo el mundo llegó al trono y en marzo será coronado oficialmente. Así que, naturalmente, como nuevo rey, Carlos III obtuvo un aumento significativo en su patrimonio neto de unos 40 millones cuando era príncipe, a más de 600 millones en la actualidad. Aunque el valor neto de su familia supera los 88 mil millones de dólares, la mayor parte se encuentra en propiedades que en realidad no se pueden vender. Por lo tanto, si bien el Palacio de Buckingham vale alrededor de 4.900 millones de dólares, no se puede atribuir a la cartera de Charles. Lo mismo ocurre con otros casi 22 mil millones de dólares de patrimonio de la corona, que lo alquilará al Reino Unido a cambio de un pago anual. Aún así, gracias a las sabias inversiones de su madre, hoy Charles posee más de 600 millones de dólares en riqueza personal. Entre sus activos tiene una colección de arte verdaderamente inspiradora y suficientes joyas como para abrir un megacentro comercial lleno de ellas en el corazón de Londres. Además, el rey heredó una vasta cartera de inversiones, que incluye colecciones de sellos raros, porcelana fina, una colección de huevos de Fabergé y pinturas de artistas renombrados como Monet, Nash y Carl Fabergé. Esta herencia refleja no solo su riqueza monetaria, sino también un profundo aprecio por las artes y los objetos históricos. Además, Carlos es ahora propietario de una extensa cartera de bienes raíces, de las que, a diferencia de las propiedades de la corona, puede disponer a su antojo. Estas propiedades incluyen castillos históricos, terrenos agrícolas y numerosas residencias de lujo en toda Europa. El valor de su cartera inmobiliaria, sumado a sus inversiones personales y colecciones artísticas, lo convierte en un monarca con una fortuna impresionante. Su capacidad para gestionar estos activos le permite una gran libertad financiera, lo que no solo asegura su bienestar, sino también la posibilidad de influir significativamente en la economía y la cultura de su país. Con toda esta riqueza y poder, no es de extrañar que sea considerado el rey europeo más rico. Su fortuna no solo le permite vivir con un lujo incomparable, sino también apoyar diversas causas filantrópicas, promover el arte y la cultura, y mantener un papel destacado en la escena política y social europea. Número 5. Abdullah II de Jordania Jordania suele permanecer al margen de los medios de comunicación occidentales, y teniendo en cuenta su situación, eso no es del todo malo. Aún así, el país de Oriente Medio tiene mucho que ofrecer, y es un auténtico refugio para los turistas, teniendo en cuenta a todos sus vecinos. Así que, naturalmente, el gobierno tiene una economía sobresaliente, y su rey, Abdullah II, ha sabido sacarle partido, creando una riqueza personal de más de 750 millones de dólares. Por supuesto, el principal contribuyente a esta inmensa riqueza es la vasta cartera inmobiliaria internacional del rey, que supera los 100 millones de dólares. Sus posesiones más preciadas son tres propiedades ultralujosas, frente al mar en Pointe du Mace, Malibú. Sin embargo, también tiene algunas propiedades costosas en Washington, D.C., Londres y Ascot. No es de extrañar que Abdullah II sea un gran amante de los coches. Gastó gran parte de su dinero en automóviles, ya que posee 70 coches raros que el rey comparte con el público en su Museo Real del Automóvil. Se dice que el valor total de todos sus vehículos ronda los 50 millones, aunque esa cifra palidece en comparación con la colección de motocicletas del rey. Algunas fuentes afirman que Abdullah II posee motos que valen más de 400 millones de dólares. Además, como cualquier reino árabe, Abdullah II tiene un yate precioso. Bueno, la mayoría de los demás reyes árabes tienen varios. Pero bueno, el pobre Abdullah solo tiene 750 millones de dólares, por lo que apenas puede permitirse 175 millones de dólares. El rey, un avión ultralujoso en lo que a jets se refiere, ha vendido el Airbus 318 de su padre por unos 212 millones de dólares y ahora utiliza un Golf Stream mucho más modesto. El rey de Jordania sabe vivir a lo grande y, a pesar de su edad, sigue siendo un ávido paracaidista, motociclista y entusiasta de los deportes acuáticos. Además, es un gran fan de Star Trek e incluso consiguió un papel en un episodio en 1996. El papel no tenía diálogos, pero ¿quién de ustedes puede decir que estuvo en Star Trek? Número 4. Hamad bin Issa al-Khalifa de Bahrein. Si reconoces el nombre califa, probablemente sea por el hotel más lujoso del mundo, Burj Khalifa. Sin embargo, el monumento a la riqueza no tiene nada que ver con Hamad bin Isir al-Khalifa, aunque supongo que es un huésped frecuente del lugar. Aún así, el gobernante de Bahrein no tiene nada de qué avergonzarse de tener más de 5 millones de dólares en su riqueza personal. Al igual que el hotel, al-Khalifa sabe cómo hacer alarde de su fortuna y poseer dos magníficos y lujosos palacios es sólo la guinda del pastel. No es que la guinda del pastel se mantenga sólida por mucho tiempo en Bahrein, pero no profundicemos más en esta metáfora. Los dos palacios por sí solos valen más de 500 millones de dólares. El rey también posee seis aviones exclusivos para la familia real. Entre ellos hay dos Boeing 747-400, un Boeing BBJ-2 y otro Boeing 700-67-400. El valor combinado de todos estos aviones supera los mil millones de dólares, ya que no se trata de simples ediciones comunes y corrientes, sino de aviones altamente modificados, diseñados específicamente para alojar al rey y su familia en el paraíso. Estas aeronaves están equipadas con las más avanzadas tecnologías y lujos inimaginables, ofreciendo una experiencia de vuelo comparable a la de un hotel cinco estrellas en el cielo. Además del lujo aéreo, el rey también posee una extensa colección de automóviles que incluye desde modelos clásicos hasta los últimos superdeportivos. Su garaje alberga vehículos de las marcas más prestigiosas del mundo, todos mantenidos en impecable estado. Esta impresionante flota no sólo demuestra su amor por los autos, sino también su dedicación a la excelencia y la innovación en la ingeniería automotriz. No contento con su vasta colección de aviones y automóviles, el rey también disfruta de la vida en el agua, con varios yates de lujo. Estos yates, al igual que sus aviones, están equipados con todas las comodidades imaginables y son utilizados tanto para el ocio personal como para recibir a dignatarios y personalidades de alto perfil en eventos exclusivos. Por si todo esto fuera poco, el rey también posee una cartera inmobiliaria verdaderamente inspiradora. Sus propiedades se extienden por todo el mundo, incluyendo mansiones históricas, villas modernas y terrenos de gran valor. Cada una de estas propiedades refleja su buen gusto y su habilidad para invertir en bienes raíces que no sólo son hermosos, sino también estratégicamente ubicados y de alto rendimiento financiero. Me pregunto si, entre todos estos lujos, también tiene algunas bicicletas para paseos más sencillos. Aunque no sería sorprendente que también, en este aspecto, sus gustos se orientaran hacia modelos exclusivos y personalizados, mostrando que incluso en lo más simple, el rey no escatima en calidad y distinción. Número 3. Mohamed VI de Marruecos. A menudo hablo del príncipe Muley Hassan de Marruecos, y recientemente lo mencioné como el tercer hijo real más rico del mundo. Bueno, eso es algo que tiene en común con su padre. Aunque el rey Mohamed VI ya no es un príncipe ni un niño desde hace bastante tiempo, también ocupa el tercer puesto en cuanto a riqueza. Con sus 5.700 millones de dólares, el rey de Marruecos es conocido por su lujoso estilo de vida y sus lujosos palacios. El rey posee cuatro palacios exquisitos que desafían totalmente el entorno con sus exuberantes jardines y fuentes por todas partes. Bueno, eso puede explicar su presupuesto mensual de 900. Dólares para su mantenimiento. Algunas personas incluso especulan que esa suma se gasta a diario. Pero eso no puede ser verdad, ¿no? Naturalmente, el rey tiene una flota de pequeños yates y un superyate de lujo valorado en 100 millones de dólares. Además, Mahoma viaja a menudo con su Boeing 737 BEJ personal, valorado en más de 90 millones de dólares. Pero lo que realmente ama son sus coches. Mientras que cualquier rey posee al menos un par de docenas de coches, Mohamed V posee más de 600 vehículos. Entre ellos se pueden encontrar casi todas las marcas. La colección vale fácilmente más de 500 millones de dólares y su mantenimiento anual se cifra en decenas de millones. Bueno, ¿qué puedo decir? Todo el mundo necesita un pasatiempo. Sin embargo, el mío no cuesta 500 millones. ¿Qué puedo decir? Número 2. Salmán de Arabia Saudita ¿Quién habría adivinado que el rey saudí no estaría en lo más alto de esta lista? Pero aquí estamos. Y aquí está, en segundo lugar. Ser el jefe de una familia con un patrimonio de 1,5 billones de dólares no es, sin duda, tan fácil como parece. De todos modos, al rey Salmón probablemente no le importe quedarse con la mayor parte de esta extraordinaria riqueza. Con un patrimonio neto personal de más de 21 dólares, no se puede sentir lástima por el rey, que vive en un espectacular palacio cuyo valor se estima en más de 500 millones de dólares. El interior está decorado con tanto oro que Donald Trump probablemente pensó que había ido al cielo cuando lo recibieron en el interior. Naturalmente, un solo palacio no es suficiente. De hecho, el rey posee varias docenas de propiedades en todo el mundo. Algunas fuentes incluso afirman que la familia Al Saud posee más propiedades en el Reino Unido que la familia real británica. Si bien Salmón posee propiedades por valor de varios miles de millones de dólares, la mayoría de ellas son responsabilidad del príncipe heredero Mohammed bin Salmón. El rey prefiere disfrutar de sus yates. El rey Salmón es el orgulloso propietario del superyate Prince Abdulaziz. El barco está considerado como uno de los yates más grandes que existen, aunque parece más un crucero que un yate. Si existe un crucero con tanto lujo, difícilmente alguien podría permitírselo. El precio de esta joya ronda los 100 millones de dólares, mientras que su mantenimiento cuesta hasta 10 millones al año. Naturalmente, no verás al rey Salmán en el asiento de al lado en un vuelo comercial, aunque hayas comprado un billete de primera clase. Tú, gran derrochador. En cambio, el rey saudí prefiere viajar un poco más aislado en su ultralujoso Boeing 747 de 200 millones de dólares. El rey también tiene una impresionante colección de coches, en la que un Rolls Royce de oro macizo es la pieza central. En total, su colección de coches supera fácilmente los 20 millones de dólares. A pesar de su lujoso estilo de vida, el rey de Arabia Saudita no es más que un plebeyo en comparación con el rey más rico del mundo. Número 1. Rama X de Tailandia. Si todos los monarcas fueran como el rey Vajiralongkorn de Tailandia, más conocido como Rama X, habría muchas más democracias en el mundo o lo que sea que tengan en Rusia. Sí, Rama X ha logrado arruinar por sí solo la reputación de la monarquía a los ojos de sus súbditos, con su derroche de gastos y su lujoso estilo de vida. Cuando Rama X ascendió al trono, su primera prioridad fue asimilar grandes porciones de la riqueza de Tailandia y ahora es el miembro de la realeza más rico del mundo, con más de 43 mil millones de dólares. El rey gasta grandes cantidades de dinero en sí mismo y en sus amantes. Rama despilfarró millones para quedarse en los Alpes Bávaros y comprar lujosas propiedades en la misma región, mientras tenía un palacio multimillonario a su disposición en el corazón de Bangkok. Gracias por ver este video. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.